Oye, hablemos de Rocío Sánchez Azuara. ¿Qué crees? Que la güera está triunfando, triunfanda, triunfanda. Ay, dime algo nuevo. No, pero es que, ¿qué crees? Que la volvieron a retransmitir en Televisa. Ajá. Volvieron a sacar la tercera en Discordia, que es un programa que hizo para Unicable. ¿Qué crees que pasó? Es que la volvieron a... Programas de hace, ¿qué? Como tres años, ¿no? Desde antes de la pandemia. Antes de imagen. Antes de la pandemia. Sí, antes de imagen. Ajá. Este, resulta que primer lugar en Unicable. No más. O sea, ni Jordi está en primer lugar que lleva años ahí. Ni Pepillo. ¿Y qué hizo el programa hace unos días? Son nuevos. Ajá. Que les están costando en este momento. O sea, el programa de Jordi, el de Monse y Joe, Netas Divinas. Todos esos programas le están costando actualmente a Unicable y no logran el primer lugar. Un enlatado, un programa que han repetido múltiples veces, que es la tercera en Discordia con Rocío, logra el primer lugar de rating. O sea, que si sabemos sumar, en este momento es primer lugar en Telemundo. Sí. Porque es primer lugar en Telemundo. Primer lugar en TV Azteca. Primer lugar en imagen televisión, donde también la repiten como si no hubiera un mañana. Y primer lugar en Unicable. Y primer lugar en Unicable. Si sabemos sumar uno, dos, tres, cuatro, cuatro empresas sacando provecho y convirtiéndose ella en la conductora más vista entre México y Estados Unidos. Desde TV Azteca, es la más canta. Ah, nico. O sea, es la reina de Televisa y está en Azteca. También es la reina de Televisa. Y es por eso. Y la reina de Telemundo. Y desde Azteca para el mundo. Y de imagen. En Telemundo sí hace programas. ¿Te acuerdas que contrataron a este, a Laura Bozzo? Y en imagen. Y jamás dio los números que Rocío les ha dado en imagen. Por eso la siguen repitiendo, porque les da muchos números y la repiten el fin de semana y la repiten de lunes a viernes. Un caballito de batalla es como la rosa de Guadalupe de todos. No la quieren soltar. No la quieren soltar. Entonces, pues, reconocimiento a quien hay que darle reconocimiento. A honor a quien enorme. Qué impresión, ¿no? Qué padre. O sea, qué padre, pero qué impresión. Esa mujer, esa adictiva. ¿Sabes qué? Y si es adictiva él, a veces. Su personalidad. Es que tiene la personalidad y la esencia. Tiene una esencia muy particular, Rocío. No es una esencia que se da mucho en conductoras de televisión. Perdón. O sea, lo comentábamos en la mañana. Tú ves a ciertas conductoras, no sé, una Ingrid Coronado. Y es como si está o no está, nos da lo mismo. Pero Rocío es otra cosa. Es que también, por ejemplo, tú ves a Laura Bozzo. Ay, mi virgencita de Guadalupe. De cuando acá. Ay, la abogada de los pobres. Los humilla. Pues no es congruente. Ay, amo a México. Le sacan videos hablando mal de México. Ay, qué buena gente. Le sacan notas que tratan mal a la producción. Entonces, pues, no, no hay. Y eso se transmite. Siendo honestos, haciendo ejercicio de honestidad, los programas que ha hecho siempre, Rocío, han sido un éxito. Ciudad Esnuda fue un programa que a Televisa lo puso a París Chayotes cuando estaban transmitiendo, me acuerdo, Esmeralda. Ajá. Me acuerdo, perfecto. Transmitían Esmeralda. Y no levantaba y no levantaba porque tenía enfrente a Ciudad Esnuda. Era donde estaban los gemelos Brennan, ¿verdad? No, esa era la competencia. Ah, ok. O sea, pasó lo mismo que con Ventaneando. Empieza Ciudad Esnuda, logran un exitazo, veintitantos puntos de audiencia, ponen a temblar a Televisa y Televisa saca duro y directo con Fernando del Rincón y los gemelos Brennan. Y también se llevan al productor, igual que como lo hicieron en Ventaneando. Se robaron al productor. Ah, los gemelos eran de Televisa. Se robaron a Federico Wilkins. Ok. Ok. De Azteca. Ok. Y luego, después, hace Cosas de la Vida a las cuatro de la tarde y otra vez Televisa. Dice, pues, ¿por qué me están quitando treinta puntos? ¿Dónde estaban esos treinta puntos? Pues estaban en TV Azteca con Cosas de la Vida. Y así podemos ir resumiendo una carrera de mucho éxito. ¿Y por qué ya no hacen esos programas? Digo, la violencia sigue. ¿Televisa? La televisión en general, México. ¿Pero cuáles? Los de denuncia. Ah, los de Nota Roja. Sí, de Nota Roja. Pues no sé. Porque ahora son como al extremo. Ay, de que un trailer aplastó a un bocho. O sea, muy impactantes, pero de Nota de que se robaron una florería. Pues yo me acuerdo que fue el presidente Ernesto Zedillo en su momento el que puso ahí una restricción. Y yo no sé si la restricción sigue. Pues. Porque a veces ponen restricciones por ley, ¿no? De cierto contenido, no pueden salir. Porque era como ventaneando, pero de Nota Roja y de lo que pasaba en la ciudad. Era como, sí, era de denuncias bien fregonas. Y estaban muy bien hechos. Muy bien hechos. Claro, a mí sí me gustaba más la desnuda. Porque esos programas siguen en otros países como Argentina, como Colombia. Porque el de Televisa tenía como cierta comicidad con los gemelos y todo ese rollo. Ah, sí, se creían los superagentes 86. Y entonces llegaban a la noticia y llegaban. Pero el bueno bueno de denuncia era ciudad desnuda. Exacto, porque era pues en serio. Ajá. No, estos eran. Con Eduardo Blancas y Rocío Sánchez Azuara. Estos eran más payasones. Se creían como, haz de cuenta, como el inspector. No tan paródico, pero por allá no les faltaba mucho. Entonces, mira, o sea, de verdad una carrera increíble. Pero el día de hoy, en resumen, Rocío está en cuatro empresas y en las cuatro empresas es primer lugar. Y la queso. Y si no saben lo que es la queso, pues lo que va en las quesadillas. Que en la Ciudad de México las quesadillas no se las comen con. Es el único lugar del mundo donde las quesadillas no llevan. Pero ¿qué pasa si yo llego y digo, no llevan queso? ¿Quieren una quesadilla sin queso? ¿Te dan la pura tortilla o qué?